¡Aló, señor Espinosa! Aló, buenas, buenos días. ¿De parte quién, por favor? Señor Espinosa, le suena Juan Carlos Chucilín, Radio Rivera y señor Espinosa. Precícenme, por favor. Este, Chucilín, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, la especificación está bastante clara. Tengo la suerte de conocerte. Es un sondeo de opinión, cuyos resultados son referenciales y no tienen sustento científico. ¿Conformes? Total, ¿es encuesta o es sondeo? ¿Por qué pones encuesta? Mira, una pregunta. ¿Me estás respondiendo o me estás formulando una pregunta? Te estoy formulando una pregunta, hermano. Dice, encuestadora 5, en la parte interna, en la parte interna me pone sondeo de opinión. Chucilín, gracias. Don Carlos Espinosa ha respondido. Ojo, es sondeo, ¿ah? No es encuesta. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. He esperado que supuestamente terminemos el programa para que nos conteste el teléfono. Ahora sí, pausa comercial, la mejor música del mundo. Somos Rivereña.